Madre, Palabra Sagrada, bendecida con amor y ternura Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuanto te quiero Y tantas cosas de niña Luego tu voz ya acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estarás hija mía? Te vas la vida acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Con un collar en mi pecho Mamita Mamita Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Para decirle a mi madre La luz de mi madre La luz de mis esperanzas Quisiera Quisiera borrar las huellas De las líneas De las líneas De las líneas de tu frente Ni por mil besos Ni por mil besos Ni por mil besos que dé Eres la tristeza Lloras también de alegría, eres la madre más linda Lloras también de alegría, eres la madre más buena Eres la madre más buena Rías donde hay con tristeza Lloras también de alegría, eres la madre más linda Lloras también de alegría, eres la madre más buena Con mucho cariño para mi mamita, Aquila Valverde y Martina Gregorio ¿Qué dices Alejandrina Paucar? Y mi tía Micaela Sánchez Y en el cielo para el señor Pablo Francia Y a gozar, señora María Estela y señora Erfilia Campos ¿Qué dices señora María Vela? Amor puro y verdadero Amor sublime Amor del madre Esto, 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 esto Amor el madre Amor del madre